Día 29. Domingo. La miez es mucha. Dice el Evangelio de Mateo 9.36 Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, A la verdad la miez es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. Cuando un creyente se pone en movimiento y sale a orar y a predicar por las necesidades de la gente, suele chocarse con un mundo lleno de carencias y sufrimientos. De golpe se da cuenta de que lo que consideraba problemas agobiantes son en verdad pequeños en comparación con las necesidades de los demás. Jesús tuvo una experiencia similar cuando salió a recorrer las ciudades y aldeas. Cuando él vio tantas personas con necesidades insatisfechas, tuvo compasión de ellas e inmediatamente les presentó el problema a sus discípulos. Mucha gente necesitaba ser salvada y había pocos obreros para predicar. Para resolver esta situación, les ordenó que rogaran al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. La urgencia en el corazón de Dios no es solamente porque hay multitudes que siguen en condenación, sino porque esa miez ya está preparada, ya está lista para la cosecha. Él mismo dijo, miren los campos porque ya están blancos para la ciega. Y cuando la cosecha está lista, debe ser levantada para que el tiempo de la cosecha no se pase. El corazón de Dios se pone feliz por cada persona que asume el llamado de compartir el Evangelio con otros. Su deseo es que ninguno se pierda, pero los obreros son muy pocos. ¡Qué maravilloso que con invasión hay tantas personas dispuestas a sumarse al Ejército de Dios! En estos días, en que miles de obreros salen a la calle a recoger la cosecha, estamos haciendo feliz al Señor. Sé que verás muy buen fruto en tu ciudad, porque la miez es mucha y los campos ya están blancos. Hagamos esta oración. Señor, te bendigo por tu corazón tan compasivo por nosotros. Gracias por permitirme ser parte de esa movida extraordinaria que es alcanzar a este mundo con el Evangelio. Ayúdame a hacerlo con eficacia y a levantar una gran cosecha que se afirme en la Iglesia. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.